Y que esta en frio siempre en 100urbanos.net Esa es la pagina que te mantiene al día Deja de estar clickeando paginitas que te mantienen todo y variando Esa es la pagina que te tiene al día, no gusto Ya Jim Graff, un aplauso para Jim Graff Quiero un aplauso, no mucho Un aplauso, ah, uno Ah, son varios, son varios Eh, que es lo que, te habla Neody Jiménez Ese es que es Jim Graff, el diseñador oficial del movimiento urbano Que es lo que Oye, ya le valen Pero bien Oficial del movimiento urbano, o sea, tú eres que consigue más picota Más o menos la mente Ok Que tiene ya son tres Mi hermano lo último que tiene es una pregunta ¿De dónde viene Jim Graff? Jim viene de... Que tiene que dejar ahí, no hay entonces Bueno, todos los diseñadores que salieron ya con Graff Ellos saben que es lo que es Ellos vendieron ya detrás de mi Claro Entonces Jim viene de Jiménez En la escuela ya no vayan a decir Mr. Jiménez Entonces me quedaron Jim Cogí Jim de Jiménez Claro ¿Tú eres americano? Ciudadanos americano Ok Pero dominicano Pero dominicano Pero dominicano, claro Eso también, sigamos Cuando me conviene, entonces es americano Oye, 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 oye Oye, oye Oye ¿Tú siempre has sido hipa? O sea, tú siempre has sido hipa Claro, claro, eso es lo que yo siento Entonces más, eso de Chamaquito Yo estoy oyendo los Ron DMC ¿Tú tienes tu dembow por ahí? No, nunca la vi El dembow del... Pero que yo no tengo nada en contra del dembow, ¿te entiendes? O sea que tú has hecho tu dembow Yo he hecho reggae Cuando yo hice una producción en el 98 No todos los de reggae, ¿tú los de dembow? Ah, no, no, no he hecho todo el dembow Ok Pero mire, pero Gin se pegó ¿Tú sabíamos? ¿Qué era? Núcleo Aterrizo, diga Se me fue como el aire Ok Gin se pegó Cuando yo estaba en el 98 son las 5, ok Oye, se me pegó ¿Esto es un tema? Sí ¿Cómo lo hacemos? Saca, le brillo al piso, mujer Saca, le brillo al piso, mujer Saca, le brillo al piso, mujer ¿Tienes el chino no pegó? ¿Tienes el chino? ¿Tienes el chino? No, 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 no Ah, ok, está bien Chac, 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 chac Chac, chac, chac Otra vez, como ves, aquí está Perúquita para cantarle a toda la gente que mueva Ponte el lácteo en la casa, una vez, una vez, una vez, así que yo rapeado cuando él Pero sí, sí Pero ya no, ya no entiendo Si, ve entre años de nuevo, ya es enviado Es un anuncio para Univision también ¿Cómo? ¿Permiso de un anuncio para Univision? Sí Ah, pues tenemos aquí internacional Para un aplauso ¡Internacional! 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 ¡Oh, oh, oh! Oh, pero usted viste a los de allí gratis Sí, pero no era nada más por sacar No, a ver, bien Ahí comprando ¿Con quién tú estás trabajando ahora mismo? ¿Ahora mismo? Bueno, hicimos... Permiso de una pregunta ¿Tú sabes de la salud de la justicia? Eh, sí ¿Por qué tú te fuiste de allí? No, tú sabes cómo a veces choca Oh, también la gente que dice que uno se viro y se viro y uno se va ahí, tío ¿Que se viro por qué? No necesariamente Se mira que se va, también se puede mirar que se queda y... Que el otro ¿Tú entiendes? Ah, sí, sí, siga Por ejemplo, puede ser que el nipo se viro hoy, pero como él vive ahí en su casa Oye, Charlie, que el nipo se viro ¿Tú entiendes? Porque, ¿tú entiendes? Porque, ¿tú entiendes? Porque, ¿tú entiendes? Porque, ¿tú entiendes? Sí ¿Entiendes? Entonces, irse de un sitio donde uno no está trabajando, es mirarse Es mirarse ¿Tú te miras? ¿Tú te miras? Pero después, eh, ya, estamos, estamos heavy ¿Se dio su gran primazo, lindical o personal? Lindicalmente, él no sabe Lo que pasa es que él no puede oírlo, no está aquí Porque yo vi una foto en internet que me viste una mujer con una falda y la cara tuya de King Grappa Ah, sí, sí Un momento, un momento de... ¿Pero están padres ya? Sí, son padres Son padres Muchín ¿En qué proyecto tú estás actualmente? Bueno, ahora mismo hicimos un junte inteligente Mi pana a los fosques ¿Cómo? ¡Manuelito de H! ¡Manuelito! ¡Y este servidor! El cual le llamamos el Dream Team ¿Qué es la de Titanic? Vamos a empezar con un flow, ya, desde que soy artista O sea, tú dices que te dobló con un artista ¡Ey es artista! Pero que hay gente confundida que cree que es artista Y vaquiao por Grand Master Record Ah, sí, sí Que le estuvo un crazy del mono Sí, pero es que... Mucho artista Ah, eso, eh Lo he tocado Lo he tocado Que le reventó un aro ya Ya Sí Y hasta nada 10 fietas menos, dime Vamos a comerciales Eh, no, eh ¿En qué también? ¿En Shadow Blow? ¿En Shadow Blow? Shadow Blow Ah, no es mi pana heavy Pero que no hacemos... ¿Tu padre no hace coro? Sí, pero él hace más coro con el amigo de él ¿Baracka? Baracka Baracka, 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 mi hermano Mi pana Baracka Mi hermano Baracka Jim Habla de un negocio que tú pusiste Que me enseñaste una máquina que cuesta un millón y medio de pesos Ah, sí, Jim Grand Multimedia El cual consta de un estudio de grabación Un estudio fotográfico y también... Impresora Ya Diseño gráfico y... Impresión Ponga música de Jim Oye, lo que te voy a decir Vamos a pedir con una canción Y... Muchas gracias por estar por aquí Ya Considero que te gustó el programa Claro que sí Eh... ¿Tú eres el presidente del gobierno? No los chaleales Ah, porque tú no me llamaste fácil El gobierno El gobierno Entonces usted de lo que está hablando Entonces el presidente Hable Sí, que bien Gracias, gracias No, mañana ya va a dar Tengo diseño Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Deja de estar clickeando Paginitas que te mantienen todo y variando Esas son las páginas que te tienen el dinero Ya Ya Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo